así nos quedó esta linda casita de darío el niño más lindo del mundo en la aldea del cerro cabricán miren esto no estaba pintado lo pintamos se recuerdan que esto ni repellado estaba ni ve ahora ya le pusimos su ventanita no muerde el chucho qué tal Valerio qué casos nos echó este hermano mejor que el alcalde esa fue la puerta que le pusieron aquí ha estado terminado todo podemos grabar aquí se puede entrar queremos agradecer a las personas que patrocinaron esto aquí todo esto era de tierra todo pero pavimentamos todo esto para el momento que lleguen las terapias este es el cuarto le pusimos piso y le pusimos el tapanco y ventanas qué le parecieron las ventanas qué le parecieron las ventanas cómo así está bonito el material esto amigo por qué lo ponen acá es un un altar sí al altar pero en estas fechas por qué es el día del Cristo de Esquipulas estamos celebrando ahorita dónde y a la escuela me lleva ajá vamos a comenzar a la escuela sí yo tengo que ir ahorita entonces nos vamos yo lo acompaño están celebrando el Cristo de Esquipulas aquí en Cabricán al día del cerro y quiero agradecer ahí está esta fue la remodelación de la vivienda que se hizo entonces ya con el piso todo plano en base firme y Darío va a poder hacer sus terapias ¿qué tal Darío? escuchen que camona tenemos ¿cómo te va? bien ¿te has aburrido? sí tenemos que tener paciencia para información de todos este es un yeso Darío lo tiene que tener dos meses ¿cuánto llevamos ya? ya llevamos un mes como 15 días ¿un mes y 15 días? sí ¿pero faltará un mes más? falta un mes ¿cuándo tiene la cita a él? dos meses ¿cuándo tiene la cita a él? no sé porque no le ¿cómo está? dos días no le dije al doctor pues que no sé de qué día nos vamos con el ¿me avisan entonces para apartar la cita con el doctor? ¿está bien? porque ya quedará medio mes entonces un mes con 15 días falta ahorita ya un mes con 15 días ayer ¿y cuánto dijo el doctor? sí como no solo le dijo el doctor no le he dicho el doctor solo le dijo dos meses va a estar sí pues sí está Darío y ahorita si ya ni volar barrilete ni nada ¿verdad? no aquí hay una forma de inclinación para que el agua se vaya para allá sí para allá una inclinación y en este piso que pusimos acá pues Darío va a poder hacer sus terapias esa fue la razón que pusimos torta de cemento acá y los telares ¿dónde quedaron? ahí está ahí está mi telares no los he armado todavía porque aquí lo vamos a colocar los telares aquí porque tenemos que hacer mura aquí ¿ve? ahí ahorita ahorita que hace que falta pues para hacer mura entonces yo tengo que hacer el bloc aquí ah bueno y después lo vamos a echar la lámina encima aquí vas a echar el telar aquí vamos a poner los telares aquí adentro ya no va ¿está bien? vamos a entrar el telar adentro muy bien y aquí también pusimos torta de cemento todo esto era patio todo esto era tierra perdón tierra pero ahorita ya es torta de cemento aquí Darío bien puede caminar recto y también pusimos tapanco porque aquí no había tapanco no había gracias a todas las personas que nos apoyaron ya rendimos un informe financiero pero todavía falta de tres personas más que se agregaron para las personas que nos apoyaron muchas gracias buenos días don Eric por venir a visitarnos aquí en la casa gracias a Dios pues ya le dijeron otro poquito más pues porque antes no estaba mi casa así como estaba así entonces gracias a ustedes el que mandaron las ayudas pues gracias que ya lo hicimos un poco el piso en mi casa aquí gracias a la gente pues que ya le mandaron un poco ayuda así que gracias a Dios pues Dios te lo bendiga muy bien esa estufa también es nueva no si es nueva esta estufa se compró es nueva muchas gracias a todos aquí ahí está ¿está haciendo a Tolito? a Tolito ¿para quién para Darío? si sí muy bien excelente qué diferencia ¿verdad? buenos días Don Eric ya viene a visitar a mí y ahorita está arreglando un poco mi casa está tan banqueada y un poco torto en mi casa aquí no está cuando va a venir el Don Eric gracias a usted que está apoyando allá en Estados Unidos gracias a usted y un mistup yo le dio a usted allá gracias a usted y ahorita yo estoy cocinando a Tol de Darío muy bien la cama también es nueva ¿verdad? a mí me mandaron ese video cuando la vinieron a dejar ¿cómo se llama la persona? para agradecerle esta cama gracias a no tengo el nombre ahorita pero él me escribió un whatsapp es un mistillo es un mistillo que viene a dejar el cama en el Darío sí pues aquí está la cama ahora hasta yo me voy a acostar con el Darío me agarra aquí me voy a acostar con el Darío vamos a ver si está resistente o no para que la gente me mire nos recortamos ajá nos recortamos sí muy bien gracias a todos ahí por apoyarlos muy bien Darío recordarán ustedes que hicimos un video de Darío que se llama el niño más lindo del mundo donde entrego un informe financiero de todos los ingresos ese video se llama el niño más lindo del mundo número 3 lo puede conseguir en YouTube así lo buscan y ahí está un informe financiero al final de ese video pues aquí están todos los donadores y en ese tiempo habíamos tenido un total de ingresos de 95 mil 901 pero más personas han depositado estos días y los quiero mencionar Mayno López García 1180 Iván Cajamarca 1561 Zulizazo 780 el Magisterio de Cabricano 5250 Edwin Reyes 547 y Oscar Mercado 1567 para hacer otros ingresos de 10.885 muy bien fíjense que en la remodelación de su vivienda se gastó 29.792 aquí están todos los materiales que se gastaron y de mano de obra cobraron 11.000 quetzales ese fue el total ese total de gastos de 29.000 lo pasé para acá donde dice gastos muy bien y adicional también se compró una estufa de leña 1.600 quetzales entonces el total de gastos de Darío es de 90.372 y sus ingresos totales ya sumando las dos cantidades anteriores nos da 106.786 entonces don Valerio el papá de Darío tiene un saldo de 16.414 que nos servirán para las terapias porque el 4 de febrero tiene consulta dependiendo de que nos diga el doctor le quitamos el yeso y empezamos las terapias pero si no vamos a seguir esperando entonces tenemos un saldo ya para las terapias para que pueda caminar el niño más lindo del mundo Darío muchas gracias gracias que amado es el doctor bienvenido a este mundo a esta tierra pero sobre todo que bueno y saben de que hoy la asociación 16 el libro de la reina de este un gran del patrón el diálogo de su Cristo en su vida al fondo suyo interpretamos por el maestro el maestro loco loco y señalamos muchas gracias a las personas comerciales muchas gracias a su hijo por su vida para que se hagan a realizarlo gracias a al próximo que nos presentamos a la familia de 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 la familia Gracias por ver el video.